una de las novedades de 7.5 que ahora en los formularios podemos verificar si están validado o no por ejemplo ingresamos un campo de tipo email no un campo de texto de tipo email o sea donde el usuario tiene que ingresar a un correo electrónico vamos a ver para eso creamos una nueva fila una celda ponemos creamos una etiqueta input y ahora el de tipo el input de tipo en lo cual por ejemplo vamos a llamarle por ejemplo por ejemplo para que el usuario tenga una idea de que ese campo de texto se ingresa un email y el formato de email existe el atributo placeholder como en el vídeo anterior había mencionado placeholder en lo cual es el prejoles es una propiedad en lo cual le ingresa un texto en el campo mientras no mantenga el foco como tomar foco y se digita o sea cuando toma el foco y se comienza a digitar desaparece el texto por ejemplo vamos a escribir un ejemplo de formato de correo por ejemplo correo arroba dominio.com guardamos y actualizamos bueno como vemos como vemos en cs3 también nos incorpora unos pseudo clases en lo cual nos va a ayudar a para campos en lo cual son validados o no por ejemplo invalido por ejemplo ponemos un border un border de un pixel de ancho tipo solid y un color rojo un box shadow por ejemplo 0 0 0 píxeles o 0 o 0 y 5 píxeles de difusión y color rojo faltaba la n actualizamos y pues como podemos ver el campo rojo nos está indicando que falta ingresar en datos no porque porque está como requiere porque está como requiere si quito esto y guardo el autorizo desaparecen el sombrero el border el border rojo porque no está indicado como obligatorio entonces pongo requiere vuelvo a poner y actualizo ya está por ejemplo nombre nombre por ejemplo ingreso Antonio pongo pido pantoja no pues si no es un correo pues si no es un correo en un formato equivocado por ejemplo me va a pinchar como como va a pinchar digo me va a aparecer que los bordes rojos como dato inválido tiene que tener el formato por ejemplo un correo roger roba igual inválido y si pongo punto o inválido pues entonces tengo que indicar el dominio de pandro pues ya está ya no nos marca como inválido con color rojo los bordes pues antes para hacer esta validación que se ingresaba correctamente un correo electrónico antes se utilizaba javascript no se utilizaba javascript o libres como jQuery para validar que es un campo que es un que se ingresa un dato de correo electrónico pero ahora unas con las virtudes y bondades de html5 y cs3 fácilmente podemos marcar con esto ese doble hace invalid podemos saber si es un dato correcto el que se está ingresando o no no pues así podemos saber si es un correo electrónico por ejemplo en este caso tipo de main el campo podemos saber si es un correo electrónico correctamente ingresado no no no